Cinco segundos es todo lo que tienes. El segundo en el que vacilas y sientes que vacilas es un momento de gran poder, porque lo que ha pasado es que acabas de empezar a retirarte de algo en lo que necesitas apoyarte. Y si cuentas hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1, está la neurociencia detrás de por qué este estúpido truco funciona. Contar es una acción. Contar hacia atrás requiere concentración. Además, todavía no es un hábito para ti. Así que cuando sientes que vacilas, le estás diciendo a tu mente que algo pasa. Al igual que Luis, no dudó cuando se puso los pantalones o cuando estaba bebiendo su café. Pero ahora duda para hacer esa llamada, tu mente ahora entra en un margen cognitivo llamado el efecto foco. Magnifica lo que se haya dudado en hacer. Hazlo. El momento. El momento, sí. De repente dices, oye, no me apetece, no sé, tal vez lo haga más tarde, y tu mente lo hace porque está tratando de protegerte. La vacilación señala una bandera roja a tu mente de que algo pasa. Solo esa pequeña vacilación. ¿Deberías dudar si te vas a hacer un tatuaje? Sí. ¿Debes dudar si estás apostando? Sí. ¿Debes dudar si estás firmando un documento legal? Sí. ¿Necesitas tu corteza prefrontal? Necesitas interrumpirla, tomar una decisión. ¿Debes dudar al hacer una llamada telefónica? No. ¿Debes dudar al hablar en una reunión? No. ¿Debes dudar cuando sientes que empiezas a procrastinar y sabes que tienes trabajo que debes hacer? No. No deberías dudar. ¿Debes dudar en decir lo que realmente sientes en tu corazón? No. No deberías. ¿Debes dudar y contenerte cuando hablas? No. No deberías. Pero todos lo hemos hecho. Es este hábito de dudar. Te atrapas a ti mismo. Es un gran momento de poder porque tienes que tomar una decisión en los próximos 5 segundos. ¿Vas a ir en piloto automático y quedarte atrapado en tu mente o vas a contar 5, 4, 3, 2, 1 y despertar tu corteza prefrontal e ir hacia adelante? Así que empecé a utilizar esta regla porque me di cuenta de que cada día, durante todo el día, tenía esos momentos de sabiduría interior en los que sabía que tenía que tomar el teléfono y dejar de aislarme. Sabía que tenía que llamar a un montón de empresas de comunicación y empezar a hacer audiciones para presentar programas de radio. Sabía que debía salir de la cama a tiempo. Sabía que debía detenerme antes de gritarle a Chris. Autocontrol. Sabía que no debía dejar que la frustración fuera lo que me impulsara. Y así empecé a utilizar la regla durante todo el día. Cada vez que sentía esto, debía hacer este conteo. 5, 4, 3, 2, 1 y me obligaba a hacerlo. Lentamente, 5 segundos a la vez, mi vida comenzó a cambiar. Y mi marido lo utilizó en su negocio. Y él y sus socios se lanzaron a abrir siete restaurantes más. Yo lancé y vendí dos negocios y fui reclutada por la CNN y monía a su equipo. De un programa de radio sindicado que acabó ganando el premio Gracie, que es una especie de premio de los medios de comunicación femeninos para el programa de entrevistas número uno del país. Nunca tuve la intención de contarle a nadie sobre la regla a los 5 segundos. En primer lugar, porque es una estupidez. Quiero decir, vamos, contar hacia atrás es la cosa más tonta que he oído. A mí no es una estupidez. Todo lo que funciona, funciona para mí. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es cierto. Pero también pensaba, ¿cómo se empieza a hablar de algo así? Así que hace como seis años me pidieron que ir a una charla en TED. Hace seis años TED no era la marca que soy. Ni siquiera ponían charlas online todavía. Sí, las charlas de TED no estaban online. Así que ese fue mi primer discurso. Si quieres ver a alguien con ataque de pánico durante 21 minutos seguidos, mira ese discurso. Estaba entre bastidores y era ver un doctorado tras otro que salía de allí. Y yo pensaba, ¿en dónde me he metido? Esa fue la cosa más tonta. Así que al final ni siquiera pensaba hablar de ello. Dije, oh, por cierto, hay una cosa que hago. Eso es todo. Ni siquiera lo explico. ¿Y sabes por qué no lo expliqué, Luis? Porque no sabía por qué funcionaba. No tenías la ciencia ni la investigación. Cero. Cero. Y entonces algo sucedió. Pusieron esa charla en línea un año después y la gente empezó a escribir. Hemos sabido de más de 100 mil personas en 90 países que nos han escrito. Están usando la regla en formas grandes y pequeñas para cambiar sus vidas, sus matrimonios, sus patrones de pensamiento, para hacer crecer sus negocios. Ahora tenemos 11 personas que han evitado suicidarse en el momento. Hay un hombre del que hemos hablado en el libro y de quien puedes ver sus publicaciones en las redes en Londres. Era un veterano y sufría de trastorno de estrés postraumático y se subió a un ferry con la intención de saltar por la borda. Llegó a la barandilla. Estaba allí de pie y su sabiduría interior lo guió. Esta es otra cosa que quiero que todos los que están viendo entiendan. No importa a qué te enfrentes o lo bajo que estés. Tu sabiduría interior siempre está ahí. Lo está. Y la cosa es que a menudo no lo escuchamos. Así que está ahí de pie y esa sabiduría interior entra en acción. Y recuerda la regla a los 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se gira, se aleja de la barandilla y encuentra al primer trabajador en el ferry. Le dice que es un suicida. Salvó su vida. Salvó su vida porque escuchó la sabiduría interior. Y esa es otra cosa que me encanta de esta regla. No es algo para pensar. Es una herramienta para usar. Así que parte del problema con muchos de los consejos que he encontrado para mí personalmente es que muchos de los consejos tratan de hacer una especie de batalla mental. Y si voy arriba estoy detrás de las líneas enemigas y tiendo a ser secuestrada. Por eso me encanta esta técnica porque 5, 4, 3, 2, 1 interrumpe esos patrones. En realidad provoca la parte del cerebro que necesito para cambiar y hace que el cambio sea más fácil porque ahora tengo mi mente trabajando para mí en lugar de contra mí y me saca de todo. Así que estoy súper emocionada de compartir esta regla con la gente porque ahora sé que está funcionando no solo para mí, está funcionando para la gente en todo el mundo. En el libro que me llevó tres años de escribir es toda la ciencia detrás de esta regla. Tiene más de 150 publicaciones en las redes sociales. Puedes ver historias de gente que la utiliza para acabar con la procrastinación, para construir confianza, para profundizar en sus relaciones, para lanzar negocios y explotar las ventas. ¿Por qué ayuda con las ventas? ¿Sabes por qué? Porque no se puede vender pensando. Es cuestión de acción. Tenemos grupos de empresas en todo el mundo, equipos de ventas que ponen 5, 4, 3, 2, 1 en la pared. Soy seguro que me odian. Genial. Porque la llamada es una cosa de impulso. Lo es. Si te paras a pensar, no vas a marcar el número para llamar. Sí. Si piensas en todos esos no que has recibido, no vas a querer volver a hacerlo porque no te sientes bien. Sí. Y si estás en medio de una negociación o estás en medio de una conversación difícil, recuerda lo que dijimos antes. No puedes controlar los sentimientos que surgen. Pero siempre puedes controlar cómo piensas y lo que haces. Así que si estás en medio de una conversación difícil y sientes que surgen esos sentimientos que te hacen tambalear, censurarte, silenciarte o pensamientos saboteadores en una negociación de negocios, cuenta 5, 4, 3, 2, 1. Despierta la corteza prefrontal. Vuelve al juego. ¿Cómo te ha ayudado más esta regla? ¿En qué área de tu vida? ¿Con tu matrimonio? ¿Tu negocio? ¿En ser más productiva o no tener que tomar medicamentos cuando estás muy preocupada o en el escenario? ¿Cuál es el área en la que te sientes que tuvo mayor impacto? Estoy seguro que todo... Bueno, lo más importante en mi vida es mi matrimonio. Así que mi relación con Chris es lo que más alegría me da. Me pongo a llorar con esto. ¿Cuántos años llevan de casado? 20 años. Sí, 22 años juntos. Vaya. Tres hijos, 17, 16 y 11 años. Me ha dado dominio sobre mí misma. Me emociono solo de pensar en esto. Solía sentirme fuera de control. Y esta regla me permite ser la mejor versión de mí e interrumpir toda la basura que puedes encadenar que te comportes de una manera inconsistente con tus valores y tus sueños. Y así, ese ha sido el mayor regalo. Eso es genial. Eso. Y también, creo que la otra cosa es súper genial. Es que es una técnica que ciertamente te impulsa a actuar, pero también es una herramienta que te ayuda a sintonizar con tu sabiduría interior. No solo vas a empezar a despertar. Vas a estar tan en sintonía con esas señales que vienen de tus instintos, no emocionales, instintivos, que consigues una línea directa con tu voz interior. Es una línea directa. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que si haces una lista de todas las personas que admiras, Richard Branson, Oprah Winfrey, Bill Gates, todos tienen algo que hacen. Mel Robbins. Luis, seguro. Si haces una lista de toda esa gente, JC, Bill Gates, todos, todos los que admiras, están haciendo exactamente lo mismo. Escuchen su sabiduría interior. Han descubierto cómo es conectar de la crítica aquí y confiar en sus instintos. Tengo un dicho sobre la confianza con el que me he topado recientemente, ya que he investigado más sobre la confianza y la habilidad de la confianza, porque mucha gente piensa que es un rasgo de la personalidad y no lo es. En realidad es una habilidad que se construye a través de la acción. Y mucha gente piensa que la confianza es un estado de creencia. Puede serlo, pero no es ahí donde empieza. Así que yo digo que la confianza es la voluntad de intentarlo. Eso es todo lo que es. Saber que puedes tener éxito o sobrevivir, pero que seguirás intentándolo. Y para mí, todas las personas que más admiramos, eso es lo que hacen. Tienen la capacidad de sintonizar con esos instintos que son verdaderos para ellos. Porque el hecho es que solo hay un tú. Eso es todo. Y tú importas porque solo hay un tú. Y solo va a haber un tú. Y tus instintos y tus experiencias y tu sabiduría interior son un regalo para el mundo. Y cada vez que te desentiendas por el hábito de dudar, de dudar de ti mismo, de preocuparte o el pensar demasiado, le estás robando al mundo ese regalo que tienes para dar. Y puedes utilizar esta sencilla y tonta técnica para entrenarte. No solo escucharla, sino también para tener coraje y actuar en consecuencia. Poderoso. ¿Y hay algún área en tu vida en la que sientas que aún te falta valor? Lo admito. Creo que todos pasamos por esos momentos en los que sientes que estás un poco quedado. Y creo que las redes sociales son una herramienta increíble. Y también puede ser uno de esos desencadenantes que te hacen sentir como, mira cuántos seguidores tiene ese hombre. Y cómo soy tan pequeña comparada con ese tipo de aquí. Es fácil usar la tecnología y las redes sociales. No para inspirarse, sino como una forma de criticar que no estás haciendo lo que otras personas están haciendo. Sí, comparándose y toda su historia. Y por eso creo que uso mucho la regla de la paciencia. Me doy cuenta de que mi inseguridad aumenta. Hice un gran número de discursos el año pasado. Viajo demasiado. No quiero que mi vida sea así. Es un problema de gente rica, lo entiendo. Pero también tengo tres hijos y un matrimonio que amo. Y realmente me siento agotada cuando no estoy con ellos. Así que estoy practicando la paciencia mientras hago un giro intencional en el tipo de negocio que estoy dirigiendo para tener el tipo de vida que quiero también. Así que si alguien viene y te dice, odio esa camisa o ese color no es para ti. O nunca deberías haberte cortado el pelo o tienes un poco de peso. Tú solo dices, gracias por compartir eso. Solo una cosa muy simple. Que dice, gracias por compartir tu opinión. Que puedo elegir no dejar entrar. Si alguien sigue infantil.